Desde el Instituto Nicaragüense de Cultura, Huracán se hace presente en el Festival Cultural que realizó el Consejo Nacional de Universidades CNU. A través de la Subcomisión de Cultura y Deporte en conmemoración al Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril. Estamos acá todos los universitarios, artistas de la danza, para encontrarnos y saludar el Día Internacional de la Danza, porque es donde nosotros creemos que estamos aportando a la fortaleza y a los valores culturales que los estudiantes deben de recibir. Esta relación de trabajo y articulación del arte del Caribe y del Pacífico, que somos una sola Nicaragua, es importante para nosotros. La interculturalidad, y la interculturalidad también forma parte de todo este trabajo que nosotros vamos haciendo para seguir fomentando y fortaleciendo nuestra cultura nacional. Y la verdad es que para mí fue una única experiencia cambiar cultura con estos muchachos, ya que yo estuve con los muchachos de Bluefield, de la Costa Caribe, y ellos nunca habían recibido lo que es la clase técnica. Entonces para mí fue muy bonito impartirle a estos jóvenes lo que es la clase de jazz que por primera vez ellos recibieron el día de hoy. Hemos venido luchando desde hace 30 y algo años, de poder lograr que los compañeros que son de las comunidades del Caribe pudieran intercambiar con nosotros sus experiencias y nosotros con ellas. Un espacio donde nos podemos encontrar, compartir, relacionarnos, tener amistad y aprender de lo que es la danza y sus técnicas universales, que permite que la danza se eleve a un nivel de arte. Miembros del grupo de danza de Huracán de los recintos universitarios de Bluefields y Nueva Guinea y el grupo literario Presagio de Recinto Las Minas encalanaron este festival con el talento que enorgullece a esta institución de educación superior intercultural. Una de las metas que tiene la universidad es promover eso, la interculturalidad entre las otras universidades y dentro de Huracán, y que nosotros de las minas, que somos escritores, poder compartir este tipo de actividades con estas demás personas, pues es bastante interesante, bastante memorativo también para Presagio porque es la primera vez que participamos en una actividad que solo sea de baile. Aquí me preguntaron de qué, en qué consiste, qué significa, por qué lo bailan así, cómo lo bailan y esto, entonces a veces es importante que nosotros sepamos cada punto de nuestra cultura, por qué, de acuerdo a eso nosotros enfocamos y sobre todo damos a conocer esos espacios, esa esencia, cada música tiene su significado. Este derroche de cultura y talento culminó con una velada cultural en el anfiteatro Tomás Borges en Managua, en el cual las y los artistas de las diversas universidades compartieron sus habilidades en la danza. Estoy orgullosamente de ser la familia Huracán, ya que hemos podido representar a la costa caribe Nicaragua, no solo nacional, yo no era internacional, pero ya hemos sido internacional también, representado a toda Nicaragua. No tengo ni palabras para explicar lo que se siente estar en un recinto tan bello, donde los maestros, así como estudiantes, no discriminan a personas o ya sea por su color de piel, su etnia, a todos los ven por igual. Para mí es un orgullo ser un estudiante de la Universidad Huracán, ya que nuestra universidad es una universidad intercultural, multiétnica y que también a cada estudiante se les da su espacio para que ellos abran su mente, conozcan más espacio y que adquieran conocimiento. Nos caracterizan nuestras historias, nuestras memorias y nuestra cultura. Por eso, orgullosos y orgullosas decimos, somos Huracán, somos Costa Caribe. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.